La siguiente es una producción de Estrella Televisión Un saludo muy especial a todos los televidentes que hasta ahora nos acompañan en esta emisión de CNS Noticias Esperando que hayan disfrutado de todas las fiestas de fin de año Y que este 2014 haya llegado lleno de muchas bendiciones para todos ustedes Estos son nuestros titulares Policía Chocó captura a hombre que abusó sexualmente a sus hijas de 8 y 10 años La madre de las menores no lo había denunciado por temor a que las matara En un cilindro de delincuentes pretendían transportar marihuana a Quibdó Policía Chocó frustró el plan Ministro de Minas y Energía, Enismina, dijo que el Gobierno Nacional se quedó en pañales con el nuevo Código Minero Ministro de Salud, palpó la real situación que se vive en los centros asistenciales de la capital chocuana Y al cierre, la Agrupación 097 es la invitada para hablar de sus éxitos Estas y otras informaciones en la presente emisión de CNS Noticias La captura de alias Pinino, un ladrón de locales comerciales La incautación de más de 50 kilos de marihuana Y la captura y la sentencia de un hombre que al parecer habría violado a sus dos hijas Son algunas de las informaciones que veremos en nuestro panorama judicial Por el delito de acceso carnal abusivo fue capturado alias Pablito Quien abusaba de sus dos hijas de 8 y 10 años en su propia vivienda Este delincuente en el año 2010-2011 había abusado de sus dos hijas de 8 y 10 años sexualmente Recibía la denuncia de la madre, se inicia un proceso judicial con policía judicial Todo esto se logra gracias a la denuncia realizada por la madre de las niñas Que recibía amenazas por parte del abusador Manifestando que este compañero permanente abusaba de sus hijas Amenazándolas que si le contaban a la mamá Mataba a la mamá y las mataba a ellas Las niñas están en, digamos, en atención psicológica Por parte de Policía Infancia y Adolescencia Por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Paolo Roberto Mosquera Rivas, alias Pablito Fue condenado a 17 años de cárcel por el delito de acceso carnal violento Capturado Armenio Copete Abadía, alias Pinino En el barrio Cristo Rey Por ser autor del delito de hurto calificado y agravado Delincuente que venía afectando la seguridad y convivencia ciudadana Se dedicaba a realizar hurtos a mano armada en los supermercados Alias Pinino o el nombre era Ramiro Copete Abadía Tiene una orden de captura por hurto agravado y calificado Del cual había realizado algunos hurtos en unos, digamos, locales comerciales de la ciudad de Quindó Todas las acciones que ha realizado la policía Con el fin de reiterar su compromiso con la comunidad y el bienestar de la población chocuana Decirles que el departamento de policía chocó, como lo manifestó el día que vino el señor presidente El mando institucional envió una buena cantidad de patrulleros, 65 Los cuales vamos a estar trabajando por la seguridad y convivencia ciudadana del departamento Y especialmente de Quindó, que Quindó nos pone el 70% de la delincuencia en el departamento Vamos a estar trabajando mucho en la intervención de estas ollas de bazuco En la judicialización, individualización y captura de los delincuentes que se dedican a hurtar celulares A hurtarle el bolso a las señoritas que se movilizan en motocicleta Y todos estos demás delitos que afectan al ciudadano común y corriente todos los días El comando de policía chocó decomisó 52 kilos de marihuana Que eran transportados mediante la modalidad de encomienda hacia esta ciudad En Unión Panamericana, la Policía Nacional logra la incautación de 52 kilos de marihuana Los cuales venían de un síndrome que es utilizado para un comprensor Esta marihuana tiene un valor aproximado de 35 millones de pesos Los cuales, por información de inteligencia, se sabía que esta marihuana venía para la ciudad de Quindó Y se logra que 50 mil dosis de esta marihuana que se incautó no salieran al mercado Tenemos identificadas las ollas que funcionan en el sector denominado La Aurora Esta marihuana iba para allá para ser distribuida y vendida en ese sector De una forma muy ingeniosa, pretendían traer a esta ciudad la marihuana camuflada en contenedores Se encontraba dentro del cilindro, soldado en sus alrededores La policía logra destaparlo y encuentra los 52 kilos Este es un vehículo que transporta encomiendas desde la ciudad de Pereira Se tiene la información que venía ahí y se logra la incautación Y dar este duro golpe a las ollas de bazuco Al grupo delincuencial que se dedica a vender estupefacientes El comandante de policía, Chocó, daré a comienzo Un importante proyecto en el que se va a combatir la venta de drogas en esta ciudad Pues que la Policía Nacional está haciendo un trabajo de individualización Judicialización y captura de todos estos delincuentes Que se dedican a la distribución, a la venta Y a toda esa cadena de delitos que hay de la venta de estupefacientes aquí en la ciudad Ya tenemos identificadas las ollas de bazuco Y esperamos que en el transcurso de este año Podamos erradicarlas totalmente en el municipio De tal manera que donde allanemos estas ollas de bazuco Podamos totalmente hacer un trabajo con la inspección de policía Y también es desalojar o erradicar totalmente estas casas Que están precisamente para que los ciudadanos entren a consumir droga ahí Y no son habitadas por nadie A la señora alcaldesa para que nos apoye Y hacer este trabajo interinstituto Todas las instituciones que tenemos que ver No solamente la policía Sino hay muchas instituciones que tienen que ver Para que prevengamos el consumo de droga en la ciudad El comandante del departamento de policía Manifestó que en el hecho no se presentaron capturas Estos fueron otros hechos de interés en CNC Noticias CNC Noticias En un debate que involucró funcionarios públicos, nacionales, locales y comunidad en general Se socializaron las inquietudes sobre el sistema de salud en este departamento Se analizó además la calidad del servicio que reciben los usuarios La carencia de indumentaria y la falta de una oficina de atención Donde los usuarios puedan manifestar sus problemáticas Como nosotros no lo hicimos salir de la oficina No la contestaron No de la oficina Y en este momento no tenemos una oficina Andando por los pasillos Porque no tenemos una oficina en dos ya Que es de la de los usuarios En el Estado En el Estado Nosotros mismos a la procuraduría A la oficina de trabajo A la oficina estamos en dos ya No tenemos dos ya Tener a los usuarios en los hospitales No hay donde colocar una queja No hay donde hacer una sugerencia Y también nos solicitamos por esta medida Que nos ubique en una oficina Donde vos nos vamos a pasar así Y con cada día Nosotros un regreso En los pasillos Atentiendo a la gente Refiriéndose a la condición actual De la oficina de salud Y el hospital San Francisco de Asís El ministro de salud Reitera que los profesionales Asignados a estas instituciones Deben ser personas preocupadas Por brindar un servicio ético y digno Que garantice el bienestar De los usuarios de esta ciudad Viene el tema del San Francisco de Asís Donde yo quisiera hacer Dijéramos una reflexión general Primera A todos nos debe preocupar Primero que todo Más allá del tema de desempleo Porque el argumento del desempleo Es interesante Es cuatro, cinco, seis especialistas Que pierdan su trabajo No va a afectar la tasa de desempleo Del departamento No es un tema de desempleo Es un tema de tener Las condiciones óptimas de funcionamiento Y que trabajen las personas idóneas allí Pensando por encima de todo En la gente En los ciudadanos En quienes viven aquí En el departamento de Chocó Las cifras que tenemos nosotros Es que las condiciones No son óptimas Pero yo creo que uno podría Sinceramente decir Que las condiciones han mejorado No tanto como quisiéramos Muchas de las quejas Que ustedes hacen Yo creo que tienen toda la razón Pero la idea es eso Yo creo que Vamos a hacer la visita En el hospital Yo me voy a llevar Una lista larga de tareas Por hacer Las fotos que me estaban llegando A mí por allá El primer semestre del año pasado Era que usted abría la llave Y salía agua sucia Las quejas que nosotros recibíamos Incluso ahora con las redes sociales Ustedes saben que Nosotros estamos comunicados Permanentemente Eran de todos los días Pero bueno Para eso estamos aquí Para no confiar En el boca a boca Sino para yo mirar Las cosas de manera permanente El ministro de salud Planteó las medidas Que el gobierno adelanta Para mejorar el servicio Y las instituciones hospitalarias Donde se presta Siendo enfático En que las estrategias Son drásticas Pero necesarias Sería difícil Dijéramos resumir Toda una estrategia completa Yo traté En aras de tener Un poco de orden A la hora de abordar Los problemas Traté de vivirlos en cuanto Porque cuando uno dice Una problemática Y la engloba Como una problemática General se enreda Que ahí dijéramos Problemas de diversa naturaleza Diversa índole Y uno tiene que empezar A distinguirnos de otros Porque decir que nada funciona También sería equivocado Entonces planteamos Primero las inversiones Que se necesitan Dijéramos en los centros de salud Y en los hospitales Lo que está haciendo El fondo de adaptación Ahí decimos Dijéramos Ahí hay un primer conjunto De acciones Que tiene que ver Con inversiones En dotación Y infraestructura Lo que está haciendo El fondo de adaptación Pero es cuántas cosas Adicionales que hay que hacer Pero los análisis Que hemos hecho nosotros Yo mantengo Dijéramos una comunicación Permanente con el superintendente De salud Y con la superintendente Delegada La doctora Ruth y Paula Les pregunto Permanentemente Por la situación Del hospital Y las noticias Que he recibido Muestran cierta mejoría Insuficiente Gradual Y ahora Iremos a Entender la problemática Dijéramos de primera mano CNC Noticias Hacemos una pequeña pausa comercial Pero ya regresamos Con más información CNC Noticias CNC Noticias ¡Gracias! ¡Gracias!